¡Locura total y largas esperas! Están agotados en todos lados, no hay. Pero yo sé que están agotados. Todos lados agotados. Son los llamados duendes mágicos, muñecos traviesos que se convirtieron en el regalo del momento y que no se encuentran en ningún rincón del mercado. Es por eso que junto a un equipo de 24 horas salimos a buscarlos. Partimos por el retail, por la empresa encargada de comercializarlos. Con tarjeta se podía comprar a 5.990 y sin ella 9.990, pero... ¿Sieron que estaban agotados todos lados? ¿Que no lo iban a encontrar? Que ya no, estaba agotado en todos los puntos de venta al menos. Agotado en todas las multitiendas. Las últimas versiones se vendieron la semana pasada y ya no llegarán más. Por eso que nos metimos a internet para ver algunas alternativas. El año pasado, hasta esta fecha, hemos visto un aumento de 335% en búsquedas de la palabra duende mágico. Mientras buscamos, nos fuimos hasta el barrio, Mays. Están agotados ya, la mayoría de las... Y los que tienen, están carísimos. Ya estoy mirando aquí a ver si las puedo encontrar, pero... Por el momento no he encontrado nada. ¿Dónde mágico? No sé, no hay, agotado. No los he encontrado aquí, están agotados. Tampoco estaban, acá nos mostraron otras opciones. Es barato. Estos están con luz y sonido. Están a tres luquitas, no es malo, más que barato. Muy buena opción. Disfraz de los duendes mágicos. Allá está, mira. Allá está. A 18.900, ahí está, hermoso. Y también nos cuentan que no son los únicos regalos del momento. La lola y la patineta siguen en la palestra. Un scooter de un niño que ya sabe andar sobre él. Ya, este se balancean hacia los lados, para girar, para todo y se ponen... Se va levantando, dependiendo de la estatura del niño, se va levantando. En varias partes están agotados. Por ejemplo, en la tienda igual están agotados. Esta es la primera opción que... Yo creo. Sí. ¿Pero qué pasa cuando no encontramos el juguete que le pidieron al viejito Pascuero? Es importante trabajar el tema de las expectativas previas. El bajar las expectativas, el llevar el tema del regalo a un espectro más amplio, o más bien aterrizarlo según lo que realmente una familia puede. Pero no nos quisimos rendir y continuamos con la búsqueda en Internet. Hoy en día tenemos 1.500 avisos vendiendo este tipo de cosas. Sobre el precio promedio que estábamos hablando son alrededor de 10.000 pesos. Los duendes van entre los 5.000 y los 60.000 pesos. Nos contactamos con Wilson, vendedor de los anhelados duendes mágicos. Para conocerlo fuimos hasta la comuna de San Ramón. En otras tiendas como que ya no queda nada. Y por lo menos nosotros igual tenemos hartos. Entonces por lo menos acá tenemos como donde invertir. Vimos como esta idea de año anterior y dijimos ya, vamos a comprar más este año. Así que acá están. Nos prestó a Fuxi y Colorito. Con ellos fuimos hasta la salida del Costanera. Y esto fue lo que ocurrió. Necesito Colorito. ¿Dónde lo sacaste? ¿Por qué no lo han encontrado en el retail? No. Colorito con mi hijo. ¿Y qué pasó? No hay pelo, me grabé por eso. ¿Por qué no lo han encontrado? No, no, no hay. ¿Qué pasó? Cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo han encontrado? No, los busqué por Cielo, Mali y Tierra, de verdad. Fue por Tosla. ¿Se juntaron en el retail? Sí, pues están agotados. Llegaron unos pocos, pero se acaban. Desesperación por encontrarlos y que a partir de mañana Wilson los comenzara a vender. Estaba viendo cuánto lo estaban vendiendo y ellos, por ejemplo, los vendían como en 35, casi 40. Entonces, igual no, igual es como una alza muy grande. Así que nosotros pensamos como en 25, como a menos, como por ahí. Ya lo sabe, agotado en todas partes, la última chance es a través de internet. Con precios iguales o hasta 10 veces más caros, pero la única opción.